Bueno, los talleres que también se están llevando a cabo hoy aquí en la Plaza Mayor. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que se está enseñando a los más pequeños? Pues desde la cultura romana, como todos sabemos, los suelos, las casas, sobre todo las villas de mucho dinero, eran de mosaicos de diferentes niveles de color y de materiales, dependiendo de la economía de la villa. Y nosotros hemos traído una pequeña muestra de diferentes diseños de mosaico romano y hay dos niveles de mosaico. Lo pueden hacer con tesela, que se parece más al original romano, y para los más pequeñitos, pues con unas pequeñas pegatinas para que se lleven su modelo de mosaico a casa y después se les da un diploma por haber participado en el taller de mosaico. Pero hay variedad, ¿no? Sí, tenemos siete modelos diferentes de diseño y aparte dos niveles de dificultad para los chiquillos. Lo importante, aprender y enseñar qué es lo que se trata. Acercar a los más pequeños parte de la cultura romana, que también fue cultura nuestra, y que aprendan también algo de nuestro pasado, que no se quede simplemente en fotografiar de cuando vas de viaje y ves un monumento. ¿Has leído, has estudiado, has investigado, lógicamente? Yo soy restauradora. Restauradora. Hice, dentro de mi carrera, una parte era de restauración de mosaicos, estuve restaurando en Mérida con un cursillo del consorcio, y siempre me han atraído mucho todo lo que son los diseños. Hay diseños de mosaico que son verdaderas obras de arte. Perdóneme la expresión, qué pasada, ¿no? Lo que era lo de antaño, ¿no? De cómo se hacía. Con cultura en el tiempo. Y la durabilidad. Después de dos mil años hay algunos que están prácticamente igual que estaban. Después de dos mil años. Después de dos mil años. También están protegidos porque están enterrados, pero son materiales nobles, muchas veces son mármoles, y esos materiales perduran muchísimo en el tiempo. Ya ves cómo se elaboraba, ¿no? Cómo se fabricaba, para que todo el mundo no se entienda. También, dependiendo de los nenes, también les explicamos un poquito cómo se hacían los mosaicos, las jornadas de trabajo, los materiales, los morteros, pero eso ya también depende de los nenes. Decías cómo se hacían los mosaicos. Yo creo que hay mucha paciencia antaño, ¿no? Sí, sí. Además, trabajos muchas veces que... Todo artesanal, todo manual. Exactamente. Habían verdaderos artesanos que se dedicaban. Algunos de ellos eran muy buscados porque eran unos maestros del diseño en cuanto a construcciones de mosaico y habían señores que pagaban verdaderas fortunas por tener el mosaico más vistoso de las villas de la zona. Dijéramos que había rivalidad, competencia entre unos y otros, ¿no? A ver quién lo tenía mejor. Era una manera de mostrar... Su grandeza. Su grandeza y su alto nivel social. Su grandeza, su poder... Exactamente, porque los más humildes no tenían esas posibilidades. ¿Y cómo está el tema de la conservación? No sé, dijéramos en toda esta zona lugares que todavía podamos apreciarlos. En España hay diferentes niveles de apreciación de lo que son los restos. Por ejemplo, en Mérida puedes disfrutar de la Casa del Amfiteatro, la Casa del Mitreo, que son verdaderas joyas. Hay otros sitios en la Villa de Olmeda, la Villa de Noeda. Hay verdaderas maravillas que se pueden visitar y luego, lamentablemente, como suele suceder, hay algunos que se han perdido porque no se han cuidado como toca. Una cosa de la que hacemos nosotros es intentar darle un valor para que se luche porque eso no vuelva a suceder y que no se pierda, porque al fin y al cabo son joyas que tenemos de nuestra historia. Son joyas, no cabe la menor duda. Patricia, muchas gracias. A vosotros. Que vaya bien la mañana. Gracias.